Bueno, una nutrita chiquita, pichoncito, en manjar, sale eso. Y allá viene la otra. Ahí tenemos la pertenencia. Allá viene. Vamos a ver si la podemos agarrar. Sin mojarnos. Más. Ya me mojé bastante. Ay, está fría el agua. Estamos en invierno, gente. Nada, fue tremendo. Lo mejor me quedé sin balines. Nada, solamente a mí me pasa. Ni un palito tengo como parar. Ah, me estoy pinchando hasta el corazón. Acá vale, no creo. Tengo que atajarla allá. La voy a atajar allá. Me voy a buscar un palo de ahí. Y la voy a atajar. Maté unas cuatro, me parece. Cuatro maté. Así que ahora, lo bueno es que ya están todas de este lado. Hoy estaba tirando de acá al lado. Allá atrás del monte, acá el tengo, la camioneta. Voy a buscar una rama de acá. Sí, dicho sea de paso, tienen una pinche. Espero no pincharme. Hermosos pinches tienen. Ahí viene la batería. Ahí tengo otra. Voy a agarrar eso. Espero que eso no se me pase. Creo que salí por acá hoy. Ahí viene. Despacito. Vamos a ir para allá. Así agarramos la otra. Dale. conqu gamma. Ahí viene, Feyeno. Te hace. Así agarramos la dareme. No, no, ¿no? Ahí viene. Ahí está Bueno, ahí viene Ah, que me quedó la cama más grande que tenía Ah, gente, no saben lo fría que está el agua Muy fría está Y ahí se pone más onda Así que hasta acá tengo que tratar de agarrar Vamos, ven, ven Esto lo que tiene es una cacería A veces hay que mojarse, obviamente Pero bueno, lo lindo Ah, lo fría que está el agua Tiene un tiro acá en el cobote Muy, muy fría Bueno, gente Ya tenemos las dos Hermanitas gemelas Van a salir al horno Mortales Vamos a ir a buscar las otras tres o cuatro Que tenemos más atrás Hermoso frío, la verdad Pero bueno Y si me hubiera hecho falta Ah, pero ya lo tiré Y yo lo tiré